Bienvenidos perímetro del sector circular. Hipótesis, la figura, una circunferencia de centro en O y radio R y el ángulo que se forma entre los dos radios es theta. Theta vale 90 grados. Tenemos el arco AB. Entonces el perímetro del sector circular, vamos a decir lo siguiente. Primero, el perímetro del sector circular está dado como, como en toda figura geométrica el perímetro es la suma de los lados del borde. Tengo R y R, dos veces R, más la longitud del arco AB. Ese es el perímetro. Segundo, si sacamos lupa en uno, ¿qué podemos decir? La longitud del arco AB está definida como 2 por el radio ¿Pero quién es el radio? 2 por pi y el ángulo que forman el radio y el radio 90 grados partido 360 grados Simplificamos y quedaría eliminamos eliminamos grados 0 equivale a sacar décima novena 1 novena de 36 4 2 por 2 4 entonces este 4 se me va con este 4 quedaría aquí 1 y 1 ¿Cuánto es la longitud del arco AB? vale vale pi como es una longitud y estamos hablando en pies quedaría pi pies tercero entonces decimos de que el perímetro del sector circular va a ser 2 por el radio que es 2 más pi 2 por 2 4 4 más pi como es un perímetro unidad de longitud pies esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima